¿Por qué tantas medidas de coerción? Sencillo a nuestro entender. No hay que ser abogado ni manejar el tecnicismo usado en el Código Procesal Dominicano para entender la situación de por qué tantas medidas de coerción en los casos que lleva la actual Procuraduría General de la República. En nuestra humilde opinión al respecto y desconocimiento en el asunto, nunca habíamos visto tantos y complicados casos, especialmente de corrupción, llevados a cabo al mismo tiempo. Por eso creemos que se esté dando esta situación. Podemos estar equivocados. Siempre ha habido y habrá casos de corrupción, pero a diferencia de otros tiempos, ahora como que las cosas han cambiado y la Procuraduría General de la República ni tiene los recursos humanos ni tiene los recursos económicos para enfrentar tantos casos a ventilar, aunque sí la voluntad, porque así lo han demostrado. Por ejemplo, por citar un solo caso, cuando fue Procurador General de la República, el doctor Francisco Domínguez Brito, y a la sazón era juzgado Félix Bautista por caso de corrupción, cuando fue archivado el expediente del caso por la Suprema Corte de Justicia, él, Domínguez Brito, podía apelar a dicho archivo y no lo hizo, porque se trataba de un compañero del partido y todo se quedó entre compañeros y nada pasó. Para que recordemos parte de ese momento, veamos lo siguiente. Y luego haga usted su comentario. Lo que pasa es que el Estado tiene derecho al uso de la palabra en cualquier momento. Pero nunca interrumpir en medio de una frase o una idea. No, no, magistrado. Es un discurso escrito que tú traes. No, perdón. Es un discurso escrito que tú traes. Es lo que siempre haces. Irresponsable. Yo quisiera que tú te quedaras aquí. Perdón. Quédate, no te vayas, Domínguez Brito. Quédate aquí. ¿Sabe para qué? Para decirte que ha cometido un abuso de poder y una gran calumnia en mi contra. Y de manera irresponsable manda notas de prensa a los periódicos diciendo allá afuera lo que aquí no se discute. Quédate que yo te lo voy a decir. Irresponsable. Objeción, señoría. ¿Qué concluye? ¿Qué concluye? Objeción. ¿Qué es lo que va a lograr? ¿Qué es lo que va a lograr? ¿Qué es lo que va a lograr? ¿Vamos a convertir? ¿Qué es lo que va a lograr? ¿Qué es lo que va a lograr? Tiene que concluir porque eso fue una meta. Esto se trata de una investigación donde hay una triangulación financiera, donde hay todos los mecanismos de lugar para que con los fondos del pueblo yo mismo me adjudico los negocios prevaleciéndome de una función pública. Bueno, es importante apuntar además que en estas conclusiones presentadas por el Ministerio Público en sus contrarréplicas, el Procurador General de la República dejó claro que existen las pruebas suficientes para que haya sanción y además enviar un mensaje al país de que hay una lucha contra la corrupción. Hay que apuntar además que a su salida el Procurador Francisco Domínguez Brito fue abucheado por decenas de seguidores del Senador por San Juan que se mantenían aquí en esta sala. ¡Suscríbete al canal!